El Perú es un país megadiverso, donde se dan 27 de los 32 climas existentes en el mundo, así como 84 de las 104 zonas de vida existentes distribuidas en las regiones naturales del país. La diversidad biológica de la selva, 60% de nuestro territorio, el más expuesto, es una de las 5 más ricas del mundo. En el país hay 159 cuencas que drenan desafortunadamente entre diciembre a marzo, dándose paradójicamente en el país la situación de que siendo uno de los 20 países más ricos en agua, tenemos poca disponibilidad para uso humano en las grandes ciudades. Problema creciente. 47 del agua por ciento de la cuenca del Pacífico se va al mar, se pierde. Placas tectónicas, corrientes marinas, crean condiciones para que la intensidad de algunos fenómenos naturales ocasione cada año unas 4.000 situaciones de emergencia que afectan a las comunidades, particularmente a las más pobres. Mejor yo, todos los días tenemos 10 situaciones de emergencia. Estas son causadas comúnmente por lluvias, heladas, deslizamientos, huaicos, sismos, inundaciones, seguidas, entre otras. Factores como fragmentación social e institucional, pobreza, inequidad, informalidad, bajos niveles educativos y otros más complementan y explican el complejo panorama social que predispone a la ocurrencia de emergencias y desastres y además las dificultades que se observan en la reconstrucción. En el Perú se observa un retroceso glacial creciente, acelerado, que alcanza ya el 21.85% de los glaciales en los últimos 30 años. Se han perdido 7.000 millones de metros cúbicos de agua, 15.000 hectáreas se pierden en cada campaña agrícola por estos eventos climáticos, siendo más afectados los departamentos o regiones más pobres. Esto ha sido vinculado al cambio climático y el Perú es uno de los países más expuestos en el mundo a este proceso. Es conocido el antes, durante y después del ciclo del desastre. El niño costero nos ha dejado un después, que es el preludio del próximo desastre. La Academia Nacional de Medicina, consciente de las amenazas que ponen en riesgo la salud y el bienestar de la población, actualiza periódicamente la situación del riesgo social y el riesgo catastrófico. En este simposio serán presentados los temas siguientes. El calentamiento global y el GeoHealth Program en el Perú, a cargo del académico de número doctor Gustavo González Rengifo, que representa tanto a la Academia Nacional de Medicina como a la Academia Nacional de Ciencias. A propósito, ha obsequiado un libro que se les ha entregado. El tema Impacto del Niño Costero en la Salud Pública Perú 2017 será presentado por el doctor Luis Suárez Ognio, jefe del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud. El tema Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de la Teoría a la Práctica en Salud estará a cargo del doctor Ciro Ugarte. Y quiero hacer acá un agradecimiento muy grande porque el doctor Ciro Ugarte, atendiendo la invitación que le hicimos en abril de este año, nos confirmó hace una semana que podía venir a Perú. El doctor trabaja en la Organización Panamericana de Salud en Washington y ha venido especialmente a Lima para este evento. Le agradecemos su gentileza. El tema previsto en el programa original sobre aspectos sociales del desastre será impreso y entregado a ustedes a través de su versión virtual en los papeles que ustedes tendrán la bondad de dejar anotando su correo electrónico. Esta presentación es el comienzo de este trabajo porque la siguiente etapa es reunir todo el material escrito someterlo a la consideración de quienes estuvieron presentes y a toda la academia para con ello sumar conclusiones, recomendaciones y una opinión que va a ser impresa en un libro de una serie bibliográfica llamada Opinión Institucional para hacerlo llegar a las autoridades correspondientes. Debo presentar a nuestros expositores. El doctor Gustavo González Rengifo, gran amigo de la academia, médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, endocrinólogo por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, magíster en ciencias con mención en fisiología, doctor en ciencias, doctor en medicina, posgrado en Australia, Argentina, Chile y otros países, ha sido decano de la Facultad de Ciencias, trabaja en el Instituto de Investigaciones de la Altura de la Universidad Cayetano Heredia, registra 250 proyectos de investigación, es autor de numerosos libros y 300 publicaciones científicas, vicepresidente actual de la Academia Nacional de Ciencias y secretario bienal de la Academia Nacional de Medicina en este periodo. El doctor Luis Suárez Ognio, es médico epidemiólogo, formado en la Universidad Cayetano Heredia, posgrado en control de enfermedades transmisibles en Japón, jefe actual de la oficina, ha sido oficina de epidemiología, dirección de salud de ICA, años 91 al 98, director general de epidemiología del MinSA, ha sido docente en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Registra el premio John Snow del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en el año 1994. Premio también de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, 1995. Es actualmente el jefe del Instituto Nacional de Salud, quien ha tenido una participación directa en el reciente Niño Costero. El doctor Ciro Ugarte Casafranca, es director del Departamento de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de Salud, con sede en Washington. Es médico por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha sido director general de Defensa Nacional del Ministerio de Salud, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencias y Desastres, consultor de la Oficina de Asistencia al Exterior en Catástrofes de los Estados Unidos, miembro del Equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres, profesor invitado de la Facultad de Medicina de San Marcos. Es autor de numerosas publicaciones sobre mitigación y planeamiento de desastres. Registra una obra extraordinaria en beneficio de toda América Latina. Invitamos al doctor González para su presentación. Gracias.